Hey que onda que mi gente bonita y saben que mi nombre es Héctor Pues este es el video de los bloopers Del videoblog de este domingo Regaños de las mamas y pues me gustó bastante Espero que a ustedes les haya gustado Tanto como a mi y pues El motivo de este paréntesis que estoy diciendo aquí Es para pedirles su apoyo Para pedirles ayuda porque En menos de un mes se cumple el aniversario Del canal y dos días después del aniversario Del canal cumplo años yo, según las estadísticas Un día antes Del aniversario del canal voy a llegar a los 250 mil suscriptores Entonces yo quiero ganarle a ese Tiempo, quiero que si se pueda Lograr y pues quería pedirte Ayuda a ti para que le digas a todos tus amigos Que se suscriban, a todos tus amigos Si lo haces muchas gracias Si no lo haces también muchas gracias Así como Whatever también quiere llegar Al millón de suscriptores que si no estás suscrito A tu cuenta, suscríbete aquí A la cuenta de Whatever Tomorrow Para que llegue el millón antes de septiembre Para que recomiendes los videos Para que los pases y pues ya es todo Muchas gracias, espero poder contar con tu apoyo Que se los puedes a tus amigos y decirles Que se suscriban para poder llegar Hasta si se puede a los 300 mil suscriptores Que la veo muy cabrona, pero pues Querer es poder y espero que ustedes Me ayuden a lograr esto Yo por mi parte me voy a esforzar Para que esas suscripciones de sus amigos Valgan la pena y se sientan a gusto Viendo mis videos, así que es todo Muchas gracias si me apoyas y no también Cuídense mucho y disfruten de los bloopers Bye El día de hoy vamos a hablar sobre Ahí entra usted Usted interrumpa we Ey, háganse para allá Háganse para allá Háganse para allá, no se atraviesen Vénganse para acá Héctor está trabajando, dame esto Vente para acá No, esto no es para jugar Es de Héctor ¿Para qué nos piden ayudas? ¿Para qué nos piden ayudas? Si van a terminar haciéndolo ustedes Ah, no ¿Cómo? ¿Y tu manito? Pues Lita se ve Salí Sí Ay, quítala Ponlo bien y con cuidado No grites O sea, ponlo bien y con cuidado Es que así hablo yo Qué chingada madre Ponlo bien y con cuidado O sea, es que está hablando muy Ponlo bien y con cuidado No, no Ponlo bien y con cuidado O sea, más relax Más que no pasa nada Ponlo bien y con cuidado ¿Por la que eres relajada? Ponlo bien y con cuidado Precioso Ponlo bien y con cuidado No te río Otra vez Pero volteé acá O sea, estoy volteando para arriba Ya me dolió el pinche pespuesto No, 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 no Tiene que grabar así mi mamá Ponlo bien y con cuidado No cases No No dime chingada madre, no debes olvidar métete porque estaban a picar los zancudos todo eso se esta grabando métete mami quítate todo eso se esta grabando champion, órale a ver que onda mami, como me fue si se ve como que que paso, mira como que que paso, mira tu me vas a decir que fue lo que paso asi te metes una cachetada para que entiendas no se alcanzan a ver los nombres tu dime que fue lo que paso enojada tu mira que fue lo que paso tu mira ya no se ni lo que digo cabron mira que aca paso he hecho agarralo a usted que, que dijiste como que que paso mira tu dime que paso pues que pinche idioma hablas pero ya no me pongo la boca asi osea ya que mira que una chingada asi como me voy a decir hay que tranquila pero que, como me voy a decir no, 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 es que como es posible que le probas que ingresa español esta bueno, esta bueno, ya cállate no estoy en mesa no, 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 no no, no, no otra vez, dale no, 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 no yo no se si tienes mierda en la cabeza cagada yo no se si tengas mierda en la cabeza yo me aguento cagada otra vez, otra vez otra vez, otra vez dale, dale yo jajaja te vale baboso si no me vas a conocer jajajaja mas te vale baboso jajajajaja que te vale de a ti que te calles que te calles jennifer juanita natacha jajajaja jennifer natacha juanita madre que te calles que te calles que te calles jennifer natacha juanita jennifer natacha juanita jennifer natacha juanita agarra la onda delante de ceci no te va a decir nada no se trabe donde se quiere precepción delante de ceci a tu me atras la futa Póngale, póngale, póngale Ay mami tipo que no hicimos nada, no manche ¡Cállate! Pero ahí se ve, estoy grabando ¡Ehh, se quemó, se quemó! Yo soy un Hectoriano